El directorio se reunió en el día de hoy, analizó la situación. No existió ninguna agresión por parte del director del Hospital de Español a ningún integrante del sindicato. El equipo de gestión está trabajando para asegurar la atención adecuada a todos los usuarios, en este caso del Hospital Español, como de todos los centros de salud. Y en ese sentido actuaremos tomando las medidas que corresponden, como lo hemos hecho en otra oportunidad. La actividad asistencial de urgencia y emergencia se mantiene y debe mantenerse en todos los servicios. Esa es nuestra preocupación ahora, por eso hay algunos temas que hemos tomado como decisión y que es la comunicación al ministerio para levantar la ocupación como está dispuesto la normativa vigente. Beatriz Silva respaldó a las autoridades del nosocomio y rechazó que falte personal en el Hospital Español. Gracias. 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 Gracias.